¿Por qué sigues preguntando qué? ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues jodiendo Sigue preguntándome Que a cuál de tus amigas yo estoy dándole Y yo no lo niego, yo me enamoré Yo te lo dije que te iba a doler Ahora me ves en la movie Quieres darle pausa Dices que soy yo el que sube Y a qué darle causa Me vio a la disco y me quiso llevar pa' su casa Yo se le daba pa' ver que con ellas se pasan Tuve que apagar las notificaciones Si me ves con otras no te impresiones Ella se tocó oyendo mis canciones A mi celular no te asome No me vengas con estupideces Que yo te lo he dicho un par de veces Pero sigue insistiendo que no Tú lo tiras con el mismo veneno Si tú me tienes yo no sé cuál es el show No ves que tú estás pagándome La movie que tengo La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigue jodiendo No sé cuál es la pelea Si estabas soltero y me puse pa' ti Cuando estoy bella con la foto Cuando desnuda siempre te las pido a ti Las otras se muerden Las otras se mueren porque te presumo Te trepen tarimas y te creces Y me encabronas cuando te pones con tu pregunta era Tan mal frente la gente Por favor coopera Siempre estás a la defensiva Por todo me quieres culpar Por algo que no he hecho Chica tu mente está mal Porque le de like No es que yo te la voy a pegar Me piden foto porque estoy pegado Eso es normal Una puta nueva me quiere achacarla Como de lugar Pero un caso no me venga a fabricar I'm done Dime que te dio Que fue lo que te hice a ti Para que tú dudes a mí No sé por qué te pones así Si tú sabes que yo Solo tengo ojos pa' ti Desde la vez que yo te ve Eres la misma que yo conocí Tú por la grita de esta vez a mí me desanima Baby está pagándome la nota Me hace sentir como que el mundo se me cae encima Si yo quisiera ya tuviera otra Pero solamente yo te quiero a ti Deja el tramo y ya no sea así Ahora está todo el mundo mirándome a mí Me está pagando la movie 3D Si contigo es que yo me voy de aquí Porque peleando conmigo sigue No le bajas baby ya yo te la perdí Ahora tú eres el sol Porque sigues preguntando ¿Con quién estoy te llantao? ¿Con quién estoy chingantao? Si ya te dije que nao No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigue odiando